Música Que pase a sala la magistrada Yocaurus Morales Castillo Música Maestrada, buenas tardes. Bienvenida. Recordarle que tiene cinco minutos de exposición libre. Terminados esos cinco minutos, entonces pasamos a la tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Puede hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes, honorables miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura. Es difícil para mí hablar de mi perfil profesional. Pero desde muy pequeña fui educada a través de dominicanismo. Mi abuela me decía, mi hija, la gallina cuando pone un huevo tiene que cacarearlo para que se sepa. En este momento, en atención a aquellas instituciones que me han presentado como candidata idónea para este puesto, es mi responsabilidad destacar ante ustedes cuáles han sido los logros y la trayectoria que he venido fraguando. Mi principal atributo es mi capacitación académica. He cursado cinco maestrías a saber, maestría en derecho marítimo en APEC, maestría en derecho constitucional con doble titulación con la Universidad de Castilla-La Mancha en la Pontificia Universidad Madre y Maestra en el 2009. Maestría en argumentación jurídica en Alicante España en el 2006 y maestría en derecho civil y comercial en el 2002 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Soy egresada de ese alma mater con honores magna cum laude. En ese sentido, yo soy una seguidora de Confucio. Confucio decía, escoge un trabajo que te guste y nunca vas a tener que trabajar. Tengo 23 años de servicio público, dos meses y 20 días, para un total de 8,480 días de servicio a esta nación. Me inicié por esa razón como paralegal, honorífica en la Fiscalía del Distrito Nacional, siendo asistente del fiscal de la octava sala y posteriormente asistente de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes. Inicié en el Poder Judicial por recomendación de la Fiscalía del Distrito, como oficinista en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Luego fui secretaria titular del sexto juzgado de la instrucción y posteriormente abogado ayudante de la segunda sala civil del Distrito Nacional. En el 2003, empecé mi carrera jurisdiccional, siendo jueza suplente en el Tribunal de Villamella y en el Tribunal Municipal de San Carlos. En el 2004, egreso de la Escuela Nacional de la Judicatura con el más alto índice de mi promoción. Y fui así a ocupar la única plaza existente en el Distrito Nacional. Como juez municipal, duré dos años en el ejercicio y fui ascendida en el 2006 a la Cámara Civil del Distrito Nacional en la tercera sala. Conjuntamente con estas funciones, realicé la función de segunda y primera sustituta del presidente de la Cámara. Además, era jueza suplente de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. En el 2013, el magistrado Mariano junto con el Consejo de la Magistratura me honraron como presidente de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional. Ahí duré un año y en el 2014 fui nombrada como jueza miembro de la Corte de Apelación, labor que ocupo hasta la fecha durante cinco años. Conjuntamente con mi labor jurisdiccional, he recorrido una larga carrera docente, iniciada desde antes de graduarme porque trabajé como profesora de español para lengua y cultura, dándole clase a los extranjeros de la Embajada de Francia. Inicié en las universidades en el 2003, siendo profesora y catedrática de varias universidades del país en el área del grado, posgrado y maestría. En el 2014 fui reconocida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo como docente del año en el área de posgrado y maestría. En la Escuela Nacional de la Judicatura he trabajado en varios eslabones, como docente y también en el área administrativa. He sido coordinadora técnica de los tres comités por un tiempo de cuatro años. Además de ello, fui miembro del Consejo Directivo de la Escuela en representación de los jueces de primera instancia. El tiempo terminó, pero puede utilizar los dos minutos restantes para cualquier asunto de interés. Así es. Yo entiendo que el talento sin probidad es un azote, como decía Simón Bolívar. Y como decía Yosera, una sola vida no es suficiente para aprender un área del derecho. Es por eso que considero que mi mayor atributo es mi calidad humana, mi trabajo constante y mi capacidad de servicio a esta nación. Yo creo en el talento joven dominicano que se ha preparado a nivel nacional y a nivel internacional para competir de manera leal y por sus méritos. Y esa es la única razón por la que estoy aquí por tercera vez. Porque creo que es posible hacer realidad una Suprema Corte de Justicia creíble con cero mora. Y creo que mi aporte es el trabajo que he realizado en todas las jurisdicciones. Como jueza titular, he eliminado la mora en todas las jurisdicciones donde me he destacado. Además de eso, en busca de soluciones a los problemas del poder judicial, he estado en otros tribunales de esta nación. Estuve en el 2006 en el Tribunal Constitucional de España. En el 2017 estuve en las Cortes de Nueva York con nuestros pares dominicanos. Además, estuve en el Tribunal Marítimo de Panamá y soy docente de la OEA y del Instituto de Panamá para el intercambio internacional de los recursos dominicanos a nivel internacional a través de la escuela. Dando y enseñando las buenas prácticas administrativas para la eliminación de la mora a nivel nacional. Muchas gracias. Estoy disponible para las preguntas. 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 Magitrado Soto. Ah, bueno. ¿Qué coge la llampa? Vamos a ver. Magitrado Ayocabri. En caso de ser usted designada en la Suprema Corte de Justicia, ¿cuál es criterio jurisprudencial? ¿Cree usted que ya es tiempo de ir cambiando criterio que haya dotado esta Suprema del 2011 hacia acá o criterios anteriores que ya usted entiende que está un poquito desfasado o que hay que ponerlo un poquito más al día y a tono con los nuevos tiempos? Bueno, yo creo que el primer criterio que cambiaría es tomar en cuenta lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia 489-2015. El interés casacional. Entiendo que no hay que esperar que el poder legislativo legisle en ese sentido. Yo creo que por una interpretación constitucional subjetivista, lo cual está en teoría del derecho establecido, es posible aplicar este criterio tomando en cuenta un criterio de legalidad que tiene el Tribunal Constitucional como órgano vinculante en su jurisprudencia para el Poder Judicial. De manera que aplicando el principio de legalidad, con una interpretación subjetivista, yo empezaría a aplicar el criterio de interés casacional y de relevancia constitucional en todas las materias. Ya lo ha venido haciendo en la sala de lo laboral. Diputada Castillo. Yocauri Morales Castillo, de nuevo aquí. ¿Podría usted...? Así es. Y espero que sea por última vez. Usted no se va a morir, ¿verdad que no? No me voy a morir, pero espero que se la ocurra. Bien. ¿Se puede usted referir a las últimas tres sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia que hayan producido cambios significativos en el ordenamiento jurídico dominicano? Sí. Para mí una de las sentencias de la sala civil más importantes es la apertura a la libertad probatoria. Con esta sentencia, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que los casos en que las partes ameriten ser escuchadas, deben ser escuchadas. Y yo creo que eso es muy importante para la transparencia en el ejercicio de nuestras funciones. Al ciudadano hay que escucharlo. Y muchas veces, aunque no proceda, porque en el derecho civil las pruebas son tasativas. Y cuando hay una prueba escrita, se estila, porque así lo establece la ley, que no haya ninguna prueba de informativo testimonial o comparecencia de las partes. Pero estas pruebas son importantes en algunos casos para esclarecer la verdad jurídica. Y nosotros, como jueces, estamos comprometidos con la verdad. Porque a medida que nosotros llegamos a dar respuesta acorde a la verdad de los hechos, el pueblo confiará más en las decisiones y no legitimaremos. Está bien, gracias. Muy buenas tardes, magistrada Morales. Gracias. En la anterior oportunidad que usted tuvo bien en presentarse al Consejo, unos abogados la objetaron o objetaron su candidatura. Así es. Nueva vez lo han hecho. Así es. Ha presentado un documento similar al primero, pero con algunas argumentaciones nuevas. No sé si sea propio para usted volverse a referir al mismo caso e incluir algún elemento que no haya dejado a la vista en su primera intervención. Está básicamente vinculado a una inhibición, ¿verdad? Sí. Que entendían que era oportuna de su parte y que usted no asumió. Ellos alegan razones de diferentes órdenes. Pero quisiera que usted, si tiene la oportunidad, que por favor se refiera a ella. Sí, cómo no. Bueno, en esta oportunidad no repetiré lo que ya dije, sino que me limito a decirles que fue un asunto jurisdiccional, que hay una desvirtuación de los abogados con relación a la figura del referimiento y a los procesos ordinarios. Y le explico al país que el referimiento es un asunto de urgencia, que es un asunto que en virtud a la ley 834 no es posible fallar con demora. Y además que el juez tiene la oportunidad de referirse tantas veces como las partes se lo soliciten. La figura de la inhibición es una figura que el juez debe manejar en los casos que haya lugar a una recusación. Lo nuevo de esta objeción es el aspecto de la corrección de una sentencia posterior que se dio. Es importante resaltar que desde el 2 de septiembre de 1998, por un precedente de la Suprema Corte de Justicia, se ha establecido que los jueces que conocen un asunto y cometen un error, un error literal en alguna parte de la sentencia, a solicitud de parte, es posible que hagan la corrección de dicho error material. ¿Qué significa un error material? Significa que no cambia el sentido de la sentencia, sino que simplemente se corrige algo que se escribió mal. Eso lo hacen todos los tribunales de la República, desde la Suprema Corte de Justicia hasta el más pequeño, que es el más grande, que son los jueces de paz. Por último, creo que ningún juez debe privarse de decidir, porque sería una irresponsabilidad, porque vaya a ser cuestionado, porque los abogados sean personas de conflictos, porque eso le haría mucho daño a la justicia. El juez miedoso es peor, creo, que el juez corrupto. Gracias. Muchas gracias. No más preguntas. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad.